Asociación Cordobesa de Sheer Ladies, ¿está bien? Sí, claro. Perfecto. Animación deportiva. Animación deportiva. ¿Quién va a entregar? Como siempre. Querido Quique, Juan José Rufinato. Presidente de la asociación. Y los premiados son Instituto Atlético Central Córdoba y Escuela de Danza, Gabriela Ludueña. Reciben en nombre de los equipos, Mónica Buendía y Gabriela Ludueña. Vamos a los logros del Instituto Atlético Central Córdoba. Octavo lugar en el campeonato mundial de animación deportiva. Campeones en el torneo nacional de animación deportiva y campeones en el torneo provincial en Río Ceballos, el Instituto Atlético Central Córdoba. Mientras que en la escuela de danza Gabriela Ludueña, sus logros fueron subcampeones en el primer campeonato panamericano de animación deportiva en Cali, Colombia. Campeones en el torneo provincial y nacional de animación deportiva. El aplauso para ellos. Quique, Rufinato y Mónica, grandes trabajadores de la animación deportiva, que hacen de enorme esfuerzo siempre por viajar y estar en el primer nivel mundial. Muchas gracias. Mónica. 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 Gracias por ver el video.